Música Vamos saliendo de la colonia 22 de abril y ahora nos encaminamos hacia Ciudad Carediza Allá al fondo podemos ver a EPA, la perretería EPA y aquí está el hospital del seguro social La Matepec Vámonos Aquí ya vamos subiendo para Ciudad Carediza y La Matepec, se las vamos a mostrar No se olviden de suscribirse Compártanlo, denle like El video para que YouTube lo pueda recomendar a otros A mano izquierda está la colonia Santa María de Ciudad Carediza O Reparto Santa María, no sé cómo que se llama Toda esta es la ciudad Carediza Para los que muchos no Ya tienen años de no venir Esta es la línea del tren Ya vamos llegando a la línea del tren Aquí vamos cruzando A Ciudad Carediza Allá va la 9A, todavía existe la ruta 9A Los buses no se sabe si ya desaparecieron También Vamos a ver Si no me equivoco Vámonos por ahí Ya tengo años de no venir aquí Ya casi me pierdo Vamos a cruzar la mano derecha Al final de esta calle está la comunidad Santa María Que colinda con la colonia 22 de Abril Esta era una colonia conflictiva Gracias al régimen de excepción Estamos nosotros ya viviendo una paz Una relativa paz No al 100% pero Falta todavía Falta Pero ya estamos llegando A cero Vamos a ver Cuando cruzamos Que yo ya no me acuerdo Ya vamos recto entonces Esta es Ciudad Carediza Si no me equivoco Aquí se va uno Para el teleférico De San Jacinto Vamos a cruzar Vamos a cruzar la mano derecha Esta es la ruta 9 Miren Que va de Carediza Creo que llega hasta el hospital Rosales No se si llega hasta la Sacamil Miren como está Ciudad Carediza Ciudad Carediza Se los llevamos a ustedes Ahí están haciendo las alfombras Miren Vamos a cruzar la mano derecha Vamos a cruzar la mano derecha Santa Día de Azueto Allá se mira San Salvador Miren Como andamos en la falda Del cerro Miren San Salvador Y a un costado de esta colonia Está la colonia Santa Marta De San Salvador Y aquí andamos en Ciudad Carediza De Soyapango Andamos en los límites Nada Nada que en la mano Porque piensa que va a bajar Creo que aquí vamos a cruzar Espérate Espérate Vámonos rectos Vamos a ver si para abajo es Se nos dice que el Viernes Santo Si para abajo es Además del Día Crucis Debemos de participar Vamos a cruzar parada Mano izquierda Vámonos Vámonos Viene el carro de este lado Miren Vámonos Vamos para la ciudad Ahora vamos para la colonia Matepec Ahora estamos todavía Este es el sector Ciudad Carediza Mano izquierda Y a mano derecha Ya es la colonia Matepec La colonia Matepec De Soyapango Siempre de Soyapango Si el video les va gustando Denle like Suscríbanse A este canal Compártan Compártanlo Para que Youtube vaya Recomendando Estos videos Y lo vayan viendo A más personas Ya tengo años De no venir aquí Ya me pierdo Ya está muy diferente Antes no venía uno Por razones obvias Que muchos conocemos Es el microbus De la ruta 9 Creo que es la ruta 9 La que va a dar Allá la Colonia Matepec Carediza Hospitales Pero este es Ciudad Carediza Todavía Para los que Tenían años De no venir aquí Les estoy mostrando Cómo se encuentran En este momento A esta calle Quería que veníamos A salir Mira Vamos para allá Aquí vamos a bajar Vámonos Cuidado Cuidado Aquí ya vamos Entrando A la colonia Matepec Siempre de Soyapango Ya está La colonia Matepec Esta colonia Es cortita Ya vamos a llegar A lo que era El punto La 9 O es el punto De la 9 Todavía Ahí vamos a ver Si existe La 9 Todavía La que va a la sacamil Esos son los pasajes De la colonia Son largos Los pasajes Esta colonia Se caracteriza En pasajes Lo contrario De Ciudad Carediza Ciudad Carediza Tienen sus pasajes Pero son pocos De ahí De ahí Todos Son Calles Todavía Existen La 9 Miren Aquí está El punto De la ruta 9 A saber Con qué frecuencia Salen Porque Quizás Aquí vamos A dar vuelta Vamos a retornar Porque ahí Viene Un vía cruz Aquí al final Están Los condominios A Matepec O Tazumal No sé Como que se llaman Esa es la ruta 9 Que va desde La Matepec Hasta dar la vuelta Allá Por la Santísima Trinidad La colonia Sacamil Ahí están Las alfombras Y aquí Ya vamos Retornando A la salida De esta colonia Es la entrada De la colonia Santa Marta Allá De San Salvador O sea Que aquí Andamos En los linderos De San Salvador Y como este Ya es un distrito No sé A qué pertenece A San Salvador Este O San Salvador Oeste Como ya Disminuyeron Los municipios De 262 Municipios A 44 A la calle principal De la colonia Amatepec Cabernáculo Cabernáculo Bíblico Amatepec Donde salió Aquel carro Esos los que vienen De Santa Marta O vienen O van Para San Jacinto Vamos a retornar Al boulevard Del ejército Espero que les haya gustado Este video Les hemos mostrado Lo que es la colonia Crediza Ciudad Crediza Y la colonia Matepec De Soyapango Espero que haya sido De su agrado Y que les haya traído Gratos Recuerdos Y los que viven Aquí También Que les haya gustado Compartan el video Suscríbanse Tenen like Para que YouTube Vaya recomendando Estos videos Y que más personas Lo vayan viendo Y que este canal Vaya creciendo Ese es el mercado De la ciudad Crediza Miren Ese es el mercadito De ciudad Crediza Aquí en la línea De Iva Para la 22 de abril Y aquí ya vamos Buscando El boulevard Del ejército Espero que les haya gustado El video Hasta aquí vamos a llegar Bendiciones De ahí vamos a cruzar A mano izquierda De ahí vamos a ir De ahí vamos a ir Esa es la ferretería Epa De aquí de Soyapango Solo estamos esperando Que El semáforo Se ponga en verde Para salir ya Ya se va a poner en verde Ustedes pueden ver El boulevard Del ejército Los que tienen años De no ver El boulevard Del ejército Miren Acaba la ruta De buses La 140 Les voy a mostrar Como está El boulevard Del ejército Ahí está Hasta aquí llegamos Con el video Bendiciones Lo que es Cháu Gracias por ver el video.